Bienvenido a tu programa, la palabra en punto, aquí en RTQ, un espacio de cultura, un motivo para reflexionar sobre el acontecer intelectual que nos ocupa, pero también artístico, científico, académico, etc. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña el maestro Alfredo Rodríguez García. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias Martín, a ti por la invitación. Como ustedes saben, pues Alfredo estuvo la vez pasada acompañándonos, nos habló sobre todo de la paleontología, pero desde el sentido filosófico. Hizo un recorrido, un periplo desde la mitología, cómo se ha utilizado, algunos hallazgos que han encontrado y que al final de cuentas, qué podría decir la filosofía al respecto. El día de hoy, pues resulta que vamos a hablar sobre algunas de las cosas que ha encontrado. Aquí podemos ver en las dos mesas algunas rocas con algunos. Voy a utilizar de momento especímenes para que tú nos precises el nombre correcto. Y, bueno, pues nos va a decir, yo te pediría que nos platicaras primero qué son, luego dónde las encontraste y también, por supuesto, las características de cada uno, la importancia. Tomando en consideración que nuestro querido maestro Alfredo, él es de formación filósofo por la UNAM, Licenciatura en Filosofía por la UNAM, sin embargo, es un estudioso, acucioso, pero como mero, digamos, ¿qué palabra utilizaríamos? ¿Aficionado? Aficionado, un aficionado, pero un aficionado muy metido, digamos, muy profundo, de la paleontología, donde es un aficionado cualquiera, es un aficionado que investiga. Y en ese sentido, bueno, ¿qué nos puedes decir respecto de estas cosas que nos traes ahora? Y sobre todo, si algunas son de aquí, de Querétaro o... Perfecto. Adelante. Mira, todo el material que estoy presentando esta ocasión, de hecho, es aquí de Querétaro. Efectivamente, son rocas, pero a este tipo de rocas se les suele llamar popularmente rocas calizas, rocas carbonatadas, porque se componen por carbonato de calcio, pero también son llamadas biostromas. Son el resultado de la conglomeración de organismos marinos de concha, ¿no? Entonces, puedes imaginar, por ejemplo, gasterópodos con concha, otros organismos por ahí también se llaman foraminíferos, que tenían una concha llamada testa, también de carbonato de calcio, o incluso material planktónico, ¿no? Entonces, todo esto, a través de literalmente millones de años, se va acumulando y va formando justamente rocas como estas. Las rocas que esta vez estoy mostrando, Martín, vienen de dos formaciones diferentes. Para esto, déjame hablarte un poco de la historia de la investigación paleontológica en Querétaro. Por ahí de los 50, 60, B.W. Wilson y Kenneth Segerström fueron los pioneros en la investigación paleontológica de invertebrados. Ellos, por aquellos años, localizan al este del estado de Querétaro, enclavado en el municipio de Cadereyte, en una zona que todavía es de muy difícil acceso, algo que fue denominado el macizo calizo del doctor. Se le puso el doctor porque justamente por ahí está muy próxima a esa comunidad, ¿no? Sin embargo, no corresponde tan solo a esa población. Es un área de aproximadamente, en la zona más larga, como 50, 55 kilómetros. Es una zona de gran amplitud. Es una zona en la cual podemos encontrar material como este, que lamentablemente está siendo explotado por la minería, por lo que también hay una pérdida inmensa de este material, ¿no? Y creo que el auditorio, y tú también tendrías la pregunta, ¿no? Oye, ¿por qué hay este tipo de rocas en Querétaro? Pues, bueno, durante el mesozoico, resulta que no solo Querétaro, sino gran parte del Estado de México estaba cubierto por mar. De hecho, durante el Cretácico, había algo llamado el mar epicontinental, que era una extensión de algo denominado el mar de Tetis, que cruzaba Norteamérica de sur a norte, ¿no? Entonces, durante ese periodo de tiempo, en la parte correspondiente a Querétaro, se empezaron a formar mares poco profundos. Y estos mares poco profundos dieron las condiciones para que organismos que requieren incluso luz solar, tienen que estar viviendo en una zona llamada fotónica, que requieren energía a través de las corrientes de las aguas, pudieran formarse, ¿no? Justamente hablando del macizo del doctor, a Segerström y a este Wilson le siguieron otros grandes investigadores, ¿no? Carrillo Martínez, Mendoza Rosales, etcétera, ¿no? Y ellos empiezan a identificar justamente los organismos de cada una de las zonas. El macizo calizo del doctor data, digo, desde luego hay todavía un poco de discusión al respecto, data efectivamente del Cretácico, de lo que se llama entre el aptiano y el senomaniano, sería hace aproximadamente 113, 93 millones de años, ¿no? Y justamente, ¿no? Uno de los organismos más comunes en esa formación calcárea son estos que vemos aquí alojados en esta roquita. Voy a tomar. Sí, adelante. Durante el Cretácico se formaron arrecifes a través de estos organismos, son llamados rudistas o jipurites, de hecho la denominación viene de 1801, la mar que es el primero que la usa, ¿no? Sin embargo, luego vemos la roca y nos parece curiosa, no entendemos qué es lo que estamos notando, ¿no? Lo que pasa es que a veces el material fósil viene cortado, vamos a ponerlo así, ¿no? Estos organismos son muy similares a los de esa imagen que tienes ahí, Martín. Aquí la muestro, la muestro. Así es, es una representación paloartística que recogí de una exposición que hubo hace poco aquí en el Museo de la Ciudad de Querétaro, que fue sobre, no propiamente sobre organismos marinos, sino sobre megafauna de la Sierra Gorda, ¿no? Y esos organismos que vemos ahí son justamente estos, los rudistas. El palioartista está tratando de mostrar cómo es que luego nos encontramos los ejemplares con cortes. A veces podemos encontrar, como en ese caso, cortes de tipo longitudinal, ¿no? A lo largo y otras de las ocasiones encontramos más bien el corte transversal, ¿no? Y entonces esto es justamente lo que encontramos aquí. Este pequeño, esta pequeña que aparenta mancha, en realidad es un organismo incrustado, es justamente uno de esos rudistas, este pertenece al género monopleura, y es un corte longitudinal. Sin embargo, también es posible detectar cortes transversales, como este que tenemos aquí. O incluso también este, que es también un corte transversal, pero pertenece a otro género, pertenece al género radiolites. Entonces, resulta que, como muestra la imagen, este tipo de organismos formaban inmensas colonias, y creaban lo que llamaríamos los arrecifes del Cretácico, ¿no? Sin embargo, estos animalitos no estaban habitando solo, convivían en simbiosis con otros organismos, con otros moluscos, es el ejemplo de este ejemplar, que de hecho había traído a la ocasión anterior. Así es. En este podemos detectar las partes con mucha claridad, detectamos los llamados espirales, ¿no? Detectamos la forma de una conchita. Este organismo es un gasterópodo del género nerinea. Hay ocasiones, bueno, no siempre, los organismos están así, conservados. Hay ocasiones en las que están un poco más degenerados en su conservación, pero nos permiten ver sus partes constitutivas. Este es un organismo también del mismo género, es una nerinea, y a pesar de que, digamos, la capa superior se perdió, podemos detectar justamente nuevamente los espirales, la parte interna, e incluso también el eje central de la concha, que es llamado columena, ¿no? Este es un ejemplar muy bonito, porque incluso podemos detectar con claridad la abertura de la concha, y por anatomía comparada, es decir, considerando las especies de gasterópodos actuales, bien podríamos pensar o incluso imaginarnos que a partir de ese hueco se generaban ciertos apéndices, ¿no? A partir de los cuales el animal se desplazaba y también, desde luego, captaba su alimento. Pues bueno, ¿no? Este es el caso de las nerineas. Y hay otro molusco también muy común en aquella zona del doctor, que es la acciónela. Aquí también, en este otro ejemplar, también podemos detectar las partes constitutivas del organismo, podemos detectar la diferencia entre uno y otro, la nerinea es mucho más alargada, la acciónela es un poquito más englobada, y entonces vemos también, de igual manera, la columela, vemos de igual manera los espirales, de hecho, con un poco de imaginación, porque es parte del trabajo paleontológico, el paleontólogo tiene que imaginar, porque a veces nada más tenemos fragmentos, tiene que imaginar cómo es que era el organismo, ¿no? Y pues bueno, podemos imaginarnos incluso, ¿no? Esto como finalmente se constituía por una conchita que daba vueltas, ¿no? Hasta llegar a este punto que se llama ápice. En este ejemplar también vemos pedacitos, cortes transversales, de ejemplares incluso de nerinea, posiblemente de otros bivalvos, ¿no? Aquí vemos un ejemplar incrustado de otro organismo también que tuvo mucho éxito durante el Cretácico, y que tenemos mucho material fósil aquí en el macizo calizo del doctor, que es un llamado foraminífero, ¿no? Etcétera, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Ah, y este ejemplar que trae aquí justamente es un ejemplar de rudista. Ahora, justamente creo que esto nos ayudaría a entender, regresando a esta pieza, cómo es que eran estos animalitos, ¿no? Mientras que aquí tengo la pieza ya terminalizada de la parte externa del organismo, aquí simplemente la tenemos incrustada, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ¿no? Luego uno pasea por el campo y ve las piedras y dice, ah, qué curiosa roca, ¿no? Pero no se imagina a veces que pues adentro hay organismos de millones de años, ¿no? A eso me refería hace un momento cuando decía que eres aficionado, pero hay personas, pero yo soy aficionado, me gustan mucho también cuestiones de, como dice la gente, ¿no? Los dinosaurios y todos. Pero una cosa es aficionarte así hasta cierto nivel y otra cosa es ya cómo investigar. ¿Cuántas veces hemos pasado por la Sierra Gorda? A lo mejor hemos caminado, pisado y no hemos sabido qué está ahí a un lado. Sí es. Pues es muy interesante porque todo esto es de la Sierra Gorda. ¿Qué más nos puedes decir? Sí, 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 claro. Claro. Justamente creo que el desconocimiento de los organismos es el que lo que ha llevado que también hay un descuido justamente de ese sitio, ¿no? Sí. La actividad minera, ¿no? El querer explotar el carbonato de calcio, insisto, ha hecho que mucho de este material se haya perdido. Digo, este material yo también lo recojo en aras de tener pues material para trabajo, para investigación. Yo cuando estoy estudiando un paper, un artículo académico, pues a veces por mucho tengo una foto, ¿no? A veces ni siquiera eso, ¿no? Entonces, me es útil, desde luego, contar con los engeplares para poder comparar la descripción y también los uso, desde luego, con los alumnos, ¿no? Porque también me interesa que los alumnos se familiaricen con este tema, ¿no? También algunos por ahí están agarrando amor por estas cuestiones, ¿no? Pues bueno, uno se los trata de inculcar, ¿no? Entonces, a veces llevo también el material a clase. Ahora bien, en paralelo a las investigaciones que se han ido desarrollando, que se empezaron a desarrollar de los 50's sobre el macizo calizo del doctor, hay otra formación que es muy amplia, que se llama Formación Trancas. Es una formación que abarca varios municipios, abarca Tolimán, abarca Cadereyta, abarca San Joaquín, etc. Es una zona cuya historia me parece fascinante. Según Carrillo Martínez, esa zona debe de datar del Jurásico Superior y el Cretácico Inferior, específicamente del Titoniano, que sería más o menos aproximadamente hace 152 millones de años, al barremiano, que sería más o menos hace 126 millones de años, ¿no? Esa formación tiene una historia sorprendente. David Alcocer, en un artículo más o menos reciente, dice que mucho del material geológico que se encuentra en esta zona es resultado de actividad volcánica. Entonces, resulta que durante el Jurásico Superior, en realidad, Querétaro tenía una amplia actividad volcánica, pero de tipo submarino. Es lo que te iba a preguntar, porque cuando dices volcánica, y aquí en Querétaro, pues decimos, ¿dónde está el volcán? Pero tomando en cuenta que esto estaba, bueno, era mar, entonces estamos hablando de volcanes submarinos. Efectivamente, efectivamente, ¿no? Ya después, cuando la actividad cesa, se da también el espacio para que se empiecen a apacentar organismos también de tipo calcáreo y los más representativos y que han sido incluso ya catalogados por Carrillo Martínez y otros tantos investigadores, son los famosos amonites, ¿no? El orden, digo, la subclase de los cefalópodos amonoideos, ¿no? Pues bueno, ¿no? El amonite creo que todos los conocemos, ¿no? Los hemos, ah, pues ahí hay de hecho una representación paleoartística. Todos los conocemos, ¿no? Los vemos luego en los lugares donde venden rocas, ¿no? En los puestos. Si bien se suelen utilizar más bien como objeto ornamental, pues también, desde luego, son un muy interesante objeto de investigación. Y que hay una gran variedad, ¿no? Así es, efectivamente, efectivamente, y diferentes tipos. Ahorita justamente vamos a hablar un poco de eso. Así es. Bueno, pues, quiero presentarles este ejemplar que es extraído justamente de esta formación trancas en sentido general. Es justamente un amonite. Este es de lo mejor conservado que me he encontrado, ¿no? Vemos incluso esas líneas internas en la concha que son llamadas tabiques. Vemos incluso las cámaras del animalito. Es un amonite llamado plano espiral, ¿no? Por justamente por esta forma de espiralito. De hecho, hasta nos recuerda a lo mejor un cuerno de carnero. No es accidental. El nombre de amonite se le atribuye a Plinio en Historia Naturalis. Plinio, de hecho, llamaba a este tipo de animalitos Amonis cornus, en honor justamente al nombre del dios egipcio Amon, que era a veces representado con cuernos de carnero, efectivamente, ¿no? Pero bueno, ¿no? También hay, no siempre el material se encuentra así de bien conservado. Un caso es justamente este. Esto, aunque si bien no se nota con mucha claridad, es también un amonite. En este caso estamos viendo el corte longitudinal. Pero también, si yo giro la roca, podemos ver lo que es el corte transversal. Además de que encontramos este pequeño fragmento que tenemos aquí en la parte superior. Esto se llama apticus. En un principio estaba asociado como una especie de caperuza o gorrita, ¿no? Que la representación paleoartística que nos muestras todavía tiene esa idea. Pero ya en la actualidad se sabe que el apticus estaba más bien asociado con la mandíbula inferior del organismo, ¿no? Con lo cual, digamos, mastecaba sus alimentos, ¿no? Ahora bien, como lo dije, estos son organismos llamados plano espirales. Lamentablemente, no hay muchos trabajos al respecto y no todos los amonites son plano espirales. Hay otros amonites que no tienen esta forma, sino que tienen otra morfología. Estos son llamados amonites teromorfos. Esto, de hecho, no es como tal el amonite, es pedacería de su concha exterior. Y aquí podemos detectar lo que podrían ser, por un lado, un, este, este se llama, este, protanchilocheras y este se llama, eh, carstenicheras, ¿no? Son identificados, insisto, por Carrillo, Carrillo Martínez y también por González Arriola, justamente, ¿no? También dentro, hablando de estos organismos o amonites heteromorfos, aquí tenemos otro, también muy poco conservado. Este amonite, más que formar una especie espiral, más bien formaba una especie de anillo, ¿no? Este es llamado pulquelia. Está mal conservado, pero gracias al trabajo de los grandes paleontólogos podemos hacer el trabajo de identificación. Y este es muy curioso. Cuando yo lo encontré en primera instancia, pensé que a lo mejor se trataba de alguna especie de molusco, muy similar, tal vez, a la anerinea. Sin embargo, es posible detectar una especie de tono nacarado. Esto significa que esta capa es aragonito. El aragonito está especialmente asociado con las conchas de los, de los, este, de los amonites. Y cuando yo giro la pieza, o cuando giramos la pieza, vemos que también hay una parte incrustada, además de lo que viene justamente de este trozo, hay otra parte incrustada aquí. Esto nos invita a suponer que, si de hecho este trozo pertenece a este mismo organismo, que estamos ante un amonite que tiene una forma de bastón. Este es, está clasificado como del género anahuamulina, ¿no? Pero bueno, esto es para hablar justamente de lo que comentabas, ¿no? Hay una variedad, hay una variedad de tipos de amonites, ¿no? Y pues bueno, ya muchos de ellos están clasificados. Y hay unos grandes olvidados en el trabajo paleontológico de Querétaro, bueno, y de muchos lados, que son las esponjas. Cuando yo, en mi labor de investigación independiente, ¿no? Porque no tengo acceso a las grandes, a las grandes bibliografías, o a los grandes, a los grandes depósitos de ejemplares, quiero trabajar el tema de las esponjas, o también llamado poríferos, me topo contra pared porque resulta que en Querétaro no hay, no hay mucha labor al respecto. Entonces, luego tengo que recurrir al material de otros estados, a la bibliografía de otros estados, como San Luis Potosí, Hidalgo, ¿no? Y por ahí hay un trabajito de este, María Magdalena Reyeros. Ella trabaja justamente a las esponjas, las que describe un organismo muy similar a este. De hecho, esto es una esponja muy probablemente del género ticoquetetes, ¿no? Que eran también, formaban pequeñas colonias. De hecho, cada orificio tendríamos que pensar que muy probablemente es un organismo individual, ¿no? Y pues bueno, son organismos que se alimentan vía filtración. Y hay otro ejemplar, y de este hay todavía menos bibliografía, que también es una esponja, ¿no? Ustedes dirán, oye, Alfredo, ¿y cómo sabes que es una esponja? Pues bueno, es que hay como criterios para poder identificarla. Por un lado, vemos que su superficie tiene unos pequeños huecos. Esos huecos se llaman porositos. Por ahí entraba el material planktónico. Todavía, y lo vemos en las esponjas actuales, ¿no? En la parte interna hay otras células que tienen unos flagelos que tienen la capacidad de incluso de atrapar ese planktón, ¿no? E iniciar el proceso de digestión. También vemos un pequeño hueco. Este hueco se llama ósculo. Por ahí ibas a... Sí, es que se nos está acabando el tiempo. Es muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Pero pues, sinceramente, bueno, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias. Nos quedamos, si te parece bien, con la parte de la esponja, todas las cuestiones de los esponjiarios. Y además, una cosa que me llevó, ya hablabas este que de pulquelia, ¿no? Entonces, me llamó lo de pulcher, pulquer, ¿no? En latín, que es limpio. De ahí viene la palabra pulcro. No sé si tenga relación con eso, ¿no? No estoy seguro. Luego se utilizan los términos, ya sabes, en esto que llaman neolatín, los neologismos, efectivamente, y luego no necesariamente tiene relación. Pensé por pulcher, ¿no? O sea, pulcher. Así es, ¿no? Que luego también pulquería, ¿no? Es pulquería, limpio. Bueno, pues, ha sido, sinceramente, un gusto. Y qué pena haberte interrumpido en esta última parte respecto de las esponjas. Pero bueno, pues, en televisión se nos va muy rápido el tiempo. Ni lo sentí. Muchas gracias. Sí. Estamos muy contentos, muy agradecidos con todo y lo que nos has compartido. Y en particular, porque todo esto, pues, queridos televidentes, pues, es de aquí, de la Sierra Gorda de Querétaro, ¿no? Bueno, una parte y la otra de acá también de la Sierra de Querétaro, de la Sierra Gorda en el norte y la Sierra de Querétaro en el sur. Pues, muchas gracias. Nos vemos en una siguiente edición. Alfredo, esperemos que sea, nos veamos en otra edición para hablar también de temas de filosofía. Y los esperamos aquí en la palabra en punto, en RTQ. Nos vemos en la siguiente edición y los espero también en el video, los bisvideos de Martín Hurtado. Muchas gracias y hasta pronto. Chau.